Me llamo Romina Blanco, estoy estudiando diseño interiores. Para mí el diseño lo rodea todo. Día a día nos enseña algo nuevo, que saca lo mejor de nosotros. Desde el primer día esta universidad me ha acogido súper bien. El apoyo de mis profesores que me ayudan día a día. Si yo no entiendo le pregunto a mí, hasta las 10 veces si puede ser. Quiero crear proyectos reales que le sirvan a la gente. Yo estudio lo que me gusta. Universidad del Pacífico. Admisión segundo semestre acreditada.